Y vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta Garín Partido Escobar, porque en el marco del programa Trabajo Joven, estuvo de visitas el Intendente Diego Valenzuela, Intendente de 3 de Febrero, allí pudo charlar con nosotros. Nosotros vamos a compartir con ustedes la nota que hicimos. Sí, bueno, para nosotros es un honor que alguien como Diego nos acompañe. Diego viene haciendo una Intendencia Modelo en 3 de Febrero, para nosotros es ejemplar. Y nosotros hacemos por decimoprimera vez el plan joven, que se trata de incorporar jóvenes de la zona a su primer trabajo, jóvenes de 18 a 24 años, es un plan que hacemos con el Ministerio de Trabajo. Y bueno, yo como presidente del Noble y del Parque Industrial de Garín, le doy mucha importancia a lo que es trabajo, primer empleo, y sé Diego en representación también del gobierno provincial, de María Eugenia, de Mauricio Macri, que le da mucha importancia al empleo joven y a todo lo que tenga que ver con nuevas oportunidades para nuestra gente. Esta empresa es pionera en este tipo de temas. Sí, sí, nosotros ya lo hacemos, vos sabés, hace muchos años, nos importa mucho el empleo, crear empleo, es de lo que sabemos, empleo argentino, nosotros exportamos, no importamos nada, no vemos mal la importación, pero la verdad que no importamos, y sí le damos mucha importancia a la industria nacional y al trabajo argentino. Los chicos que ingresan aquí trabajan, se perfeccionan, algunos quedan y otros van a otras empresas. Exacto, bueno, esto sirve para los dos temas. Muchos de los chicos que han pasado por estos planes de trabajo han quedado efectivos y otros ya tienen en su currículum que trabajaron en una empresa que exporta, que manufactura con prácticas de buenas prácticas, y ya les sirve porque pasar por el Noble, que es una marca muy conocida, sirve también para conseguir trabajo, que es a lo que nosotros nos comprometemos con la comunidad. Así es, valorando actitudes como la de Mariano, de producir, de emprender, de crear empleo, de tener firmas con un reconocimiento en la comunidad y también una inquietud social. Hoy se trata justamente de fortalecer la inserción laboral de los jóvenes, que es uno de los grandes desafíos de la Argentina y de la provincia de este momento. Así que me llena de orgullo estar acompañándolo. Sé que es una persona que además de su actividad empresaria tiene una vocación pública muy fuerte en los temas de la comunidad. Así que yo estoy empezando una gestión en 3 de febrero que está transformando muchas realidades. Y bueno, armar sinergias entre quienes pensamos parecido y queremos una mejora permanente en la comunidad de la provincia de Buenos Aires es un objetivo, así que me da mucho gusto hoy estar acompañándolo con una noticia positiva, que es que estos jóvenes tengan una oportunidad, una oportunidad laboral de mejorar su currículum, de aprender, de sumar experiencias, vivencias, que seguramente le van a facilitar lo que todos queremos, que es el progreso social de ellos a lo largo del tiempo. Sí, es muy importante que las empresas se abran a este tipo de programas, las prácticas profesionalizantes. Yo lo que veo es que si bien pueden terminar el secundario, aún así cuesta entrar al mercado de trabajo. Y ni hablar poder completar una universidad. La experiencia real del mundo laboral de tener jefe, de tener pares, de ser parte de un equipo, de trabajar con objetivos, de tener una disciplina y la cultura del esfuerzo es muy importante y son valores que creo que Mariano está inculcando y son los que tenemos que inculcar. Empresas además que están abiertas a la comunidad que tiene una responsabilidad social.